El Procurador del Tesoro Zannini y su esposa, fuera de toda prioridad o de todo derecho para ser vacunados, representa al Estado como el jefe de todos los abogados. ¿Se le va a pedir el apartamiento, el cargo? No, bajo ningún punto de vista. El Procurador del Tesoro es una de las personas catalogadas como personal estratégico y su mujer tenía una enfermedad prevalente, con lo cual, insisto con esto, ojo, porque quizás empieza a mezclar todo y no se entiende, pero ahí claramente es una vacunación que es totalmente lícita y aceptada y que está bajo los parámetros que fijó el Ministerio de Salud, acordado con el Consejo Federal de Salud, con el COFESA, allá en diciembre del año pasado. Pero vos hiciste una tarea estratégica, no es más estratégico que vos, y vos no estás vacunado. Bueno, no, pero hay un tema de edad también, ¿no? Yo tengo 41 y Carlos Zannini tiene más de 60. Ajá, ¿y? Sí, pero, a ver, es evidente que ahí hay una cuestión concreta de una situación donde reúne varios requisitos para ser vacunado. Personal estratégico, la definición del personal estratégico, y por otro lado, una cuestión de edad. Bueno, digo, Guzmán es más chico que vos y fue vacunado. No entiendo, estoy tratando de encontrar cuál es el criterio. Digo, Guzmán es mucho más chico que vos... No, no, es muy fácil, yo si querés te respondo todo, no tengo problema. Mirá, Guzmán tenía que hacer, tenía que cumplir una función estratégica que era un viaje, que era una misión al extranjero. Por eso se vacunó él, y se vacunó, se vacunaron todas las personas que iban a viajar con él para estar inmunizadas a la hora de viajar. Guzmán tiene que, con su equipo, ir a reestructurar, a negociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Va con la jefa de redes sociales, va con la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales. Cafiero, le pregunto, porque la verdad, cinco personas cercanas a Guzmán que sean vacunadas, ¿usted no les va a pedir explicaciones por esto? ¿Esto no tiene justificación? No, para nada, porque se vacunó, se vacunaron los que iban a trabajar en la misión. No importa cuál es la función de la misión. Si hubiera sido cualquier otro funcionario, pero que tenía que viajar, tenía que cumplir una función estratégica, entonces también se hubiera hecho. A ver, si nosotros pensamos que la vara de qué es un personal estratégico, la van a fijar ustedes del estudio, me parece que están equivocados. No, no la vamos a fijar, no, de ninguna manera, pero sí creo que tenemos el derecho a preguntar frente a la irregularidad que ha sucedido. El Ministerio de Salud, el personal del Ministerio de Salud es estratégico. Mi pregunta concreta es, el Procurador del Tesoro, su esposa... Es estratégico. Es estratégico, muy bien. El Procurador del Tesoro es estratégico y la mujer del Procurador del Tesoro es una persona que tiene una enfermedad prevalente y por eso fueron vacunadas. ¿Todas las personas con enfermedades prevalentes fueron vacunadas? Van a ser vacunadas todas. Pero no fueron. Están en el rango de prioridades. Pero Santiago, vos sos un tipo inteligente y me mereces el respeto que no te hayas vacunado. A la esposa de Sanini la vacunaron porque es la esposa de Sanini, no porque tenga una enfermedad prevalente. ¿Le correspondía la vacuna o no le correspondía la vacunación? No antes que al resto, y mucho menos en un vacunatorio VIP. No es un vacuna. Eso es un invento de ustedes, pero no importa. A ver, a la mujer de Sanini le correspondía la vacuna porque tiene una enfermedad prevalente. Al Procurador del Tesoro le correspondía la vacuna porque es un... Porque cumple una función estratégica en el Estado. La familia Dualde completa, y hasta el secretario de Dualde... Bueno, ahí tenés los procedimientos que son inaceptables y por eso tenés el corrimiento. Si no, estaríamos hablando de que nada ocurrió. Y justamente ocurrió. Por eso el presidente tomó la decisión que le tomó. Pregunta. De acuerdo, tomando esto que yo no comparto, pero es un criterio de gobierno y será la ciudadanía lo que decida. Si Sanini, por ejemplo, es estratégico o no. Digo, fuera de las personas estratégicas o dentro del concepto de prioridad para vacunar. ¿Cuántas personas fueron vacunadas a hoy para el gobierno fuera de estos criterios? Es decir, incorrectamente. No, mirá, no sé, tenés que revisar el listado. Pero cuando te das cuenta, vos recién venías haciendo un ejercicio relacionado a eso. Así que me parece que vos tenés la inteligencia suficiente como para poder hacerlo ese ejercicio. No, lo que pasa es que... Agradezco el piropo. Lo que no tengo es la información. Digo, lo que no tengo es la información. Porque, digo... Si tenés el listado ahí, es el mismo listado. Pero digo, no hay más personas vacunadas que estas. No, eso es lo vacunado en el Posadas. Eso es lo vacunado que son los turnos que tramitó el Ministerio de Salud. ¿Y fuera del Posadas? No, mirá, lamento que no seguir agrandando la novela. No, pero no, no, pero Santiago, acá hay un problema, me parece que de visión, permítime disentir. Yo no estoy agrandando la cosa. Los que vacunaron fuera de la norma fueron ustedes, o fue el ministro Ginés, no fui yo. Entonces, frente a la duda, tengo todo el derecho, razonable, propio de alguien que trata de pensar, de preguntar si hay más, porque ¿por qué puedo creer que no? No, hay una documentación oficial, hay una documentación oficial, y vos cuestionás también la documentación oficial. No, no, la documentación oficial aparece después del escándalo, si no, no hubiese aparecido. Sí. Para la documentación oficial sí está bien, pero aparece porque hubo una instrucción de parte del gobierno, una instrucción de parte del presidente, a la ministra, a decir, bueno, a ver, que se clarifique cuáles fueron los turnos que se pidieron desde el Ministerio de Salud. Y estos son los turnos. No hay más. Vos querés que haya más, pero no hay más. No, no quiero que haya más. Yo hubiese querido que no hubiese ninguno, por las dudas, ¿eh? Porque digo, frente a la irregularidad gravísima de una pandemia tremenda, con una escasez de vacunas, que haya habido un ministro, que haya discrecio, arbitrariamente, dispuesto a la vacunación, es de una gravedad inusitada. ¿Está previsto algún tipo de, no sé, pedido de resarcimiento para estas personas que se vacunaron incorrectamente? No, pero eso, sí. ¿Cuál es la discusión? A ver. No es una discusión, es una pregunta. No todo en la vida es una discusión, Santiago. Esto es una pregunta. Yo sé que a veces molesta que uno pregunte. Pero es mi trabajo preguntar. ¿Cuál es el punto del repartimiento? Eso no, no, no es un tema. A ver, para nosotros el tema es que lleguen millones de vacunas y seguir vacunando a los argentinos. Esa es la campaña de vacunación. Y que llegue a todos, y que llegue de forma correcta a todos. Por eso estamos transparentando, y por eso estamos generando los monitoreos necesarios. Lo vamos a hacer participativo. Estamos trabajando, la ministra está trabajando para hacer una política de datos abiertos con el tema de la vacuna, que en todo momento se puede entrar al portal del Ministerio de Salud y que desde ahí se pueda ir evaluando cómo va la campaña de vacunación, cuánta gente se está inoculando. Es decir, me parece que eso es la respuesta de un gobierno. ¿Vos querés que la respuesta de un gobierno sea sobre casos puntuales? Pero eso ya lo dijo el presidente. Hay alguna actitud o un accionar que fue inaceptable y listo. Ya está, ya tomó una decisión. Es una pregunta propia de un razonamiento propio de la burrada. Se me ocurrió por ahí preguntar si había algún tipo de resarcimiento que se pudiese exigirle a estas personas que van a estar beneficiadas, porque la medicina sí lo establece, que hay que poner la segunda dosis. No sé, que pagasen el costo de la vacuna, que tuviesen algún tipo de tarea social en resarcimiento por haberse adelantado en la fila respecto del pobre señor de 80 años que está esperando la vacuna. Era esa esa pregunta. Pero si te parece otra burrada, podemos pasar a la próxima pregunta. No, no te quedes con eso. Tampoco para tanto. Mucha gente se equivocó como vos en este tiempo, porque... No tanta gente se equivocó como el gobierno en el modo de vacunar. Pero bueno, ¿está previsto hoy un cargamento? Pero probablemente... A ver, yo seguramente... Te insisto con esto. Evidentemente vos no debes haber tenido ningún error, pero bueno, no importa. Acá efectivamente lo que hubo es un puñado de vacunas se asignaron de una forma arbitraria que estuvo mal. El presidente tomó una decisión sobre eso.